El camión también, siempre me rey, ya se va papá, que bacán, si ya el señor ya colaboró y se va, mira, así fueron todos, colaboraron y se fueran, pues la fue, ahora sí, dale, me voy a poner el estrito ya, dale, dos, tres, va, me voy a transformar, suena y dice así, dale. Se va a transformar, acá en el guía, dos de las palmas, dos de las palmas, almas, palmas, palmas, vamos a cantar. Palmas, palmas, palmas. Palmas, palmas.